Los archivos físicos, las fotografías, los videos, los audios, los documentos electrónicos. Todos estos documentos constituyen la memoria viva de la Universidad Nacional. La Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental es una oficina adscrita a la Secretaría General que tiene como propósito salvaguardar la memoria documental de la Universidad Nacional a través de políticas, procesos, procedimientos, planes que contribuyan a convertir a los archivos en centros de investigación, centros de conocimiento. Recuerda, el Patrimonio Documental de la Universidad es una fuente viva para la investigación, la extensión y la formación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.